y así entramos bailando un poco y danzando esta canción tan linda y le decíamos no que esta tarde se va a conocer la inflación de marzo y se va a terminar, se termina finalmente la inseguridad en los colectivos hoy quiero hablar de los colectivos pero con la mesa, me gustaría hacer un par de idas y vueltas con los oyentes también porque tengo una teoría no conspirativa pero universal, de la fuerza del universo bueno, les decía, tendremos los datos de la inflación de este mes y ahí llenarán nuestra agenda del fin de semana y el comienzo de semana sobre cuánto es la inflación interanual, la inflación mensual, la inflación de la zaraza de la proyectada y la zaraza del mono, como ya nos tienen acostumbrados y se olvidarán momentáneamente de cómo hemos venido transcurriendo el paso de esta semana esta semana donde también dentro de la agenda, y hoy vamos a escucharlo en los audios tenemos ahí algunos audios seleccionados que los haremos escuchar en un rato por ejemplo, en cómo se va a votar en la Ciudad de Buenos Aires acá que siempre estamos planteando sobre candidatos, candidaturas así que terminemos de arreglar nuestras cosillas para poder empezar a militar bueno, enfrente, por suerte, se armó un quilombo bárbaro con esta elección concurrente no sé, le inventan, creo que Santoro lo dijo muy bien, después lo podemos escuchar cuatro elecciones, las últimas cuatro elecciones, las últimas cuatro elecciones de manera distinta dice, son los menos republicanos que hay cambian la metodología a Piacheri según conveniencia es muy bueno, sabemos la metodología de enfrente como son pero siempre es bueno recalcarlo porque a veces parece que hasta nosotros mismos se nos olvida esto de hacer memoria y de subirnos a la calecita del tiempo y empezar a dar alguna vuelta para atrás y llevarnos a viajar a aquellas elecciones del 2015 entre Larreta y Lustó que eran electrónicas y todas muy bellas y después estar en el 2019 donde de repente en la ciudad de Buenos Aires se votó con Nación en la misma boleta iba Macri y Larreta una cosa que no venía sucediendo porque cuando quieren las separan de Nación y cuando quieren van juntas y ahora se vuelven a estar juntas pero esta vez de una manera electrónica y yo pienso por ejemplo no solo en nosotros en los compañeros por ahí más jóvenes que vamos a tener que votar una cosa y después ir ahí yo pienso en la gente más grande que va a tener que meter una boleta en un sobre después va a tener que ir a la máquina va a haber mucha gente que no va a hacer alguna de las dos cosas eso está más que claro vamos a ver cómo estamos nosotros ahí porque ahí sí quizás va a entrar nuestro rol de militante no solo en poder ayudar a la gente ese día sino en poder nosotros enseñar y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado porque de enfrente no van a querer que enseñemos enseñar a votar de esta nueva manera y esta nueva manera no es ir a la maquinita es hacer las dos cosas seguramente al mismo tiempo en el mismo cuarto oscuro y eso es muy difícil entonces quizás en algún momento cuando sucedió todo esto pensábamos decir bueno la verdad nos van a volver locos por una vez nos quedamos en casa no vamos a fiscalizar nada y mientras pensaba no sé si en decir eso pero en compartir estos pensamientos que teníamos quizás en la familia que muchos fiscalizábamos y militamos en el frente de todos en su amplio espectro del frente de todos a la vez pienso en que como siempre ellos quieren encontrar la manera de cagarnos o sea es la palabra es esa nos quieren cagar de una u otra manera bueno encontraron ahora esta concurrencia y esta votar al mismo tiempo pero con distintas boletas en distintos lugares bueno parece que nuestro fuerte tiene que estar durante el año y ver durante el año sí durante el año cuando sepamos bien cómo va a ser esa votación y tener mucho cuidado con las PASO sobre todo porque siempre en las PASO va menos gente que en las definitivas aunque después es muy rara creo que no hay bueno sí la de Cristina con Bullrich que Cristina ganó en las PASO y perdió después en la definitiva con Bullrich pero digo casi no hay antecedente de que se trastoque o que se dé vuelta el resultado de las PASO con el definitivo marca una tendencia muy clara y para poder darlo vuelta como por ejemplo es el caso de Cristina con Bullrich bueno Scioli y Macri creo que también pero había como fue como mayor diferencia al final teníamos más ejemplos de lo que creíamos digo la diferencia quizás ahí era muy menor y me parece que tenemos que estar atentos ahí en ese momento no pensando así en el aire y durante la semana digo realizar simulacros de elecciones de votaciones tratar de hacer estos viditos de TikTok aunque sean 30 segundos en 15 segundos esos que se viralizan poder poder llegar a todos y a todas de una manera masiva de qué es lo que vos tenés que hacer ese día y tenemos que meter ahí estas cabezas que tenemos que usamos siempre para un montón de cosas las tenemos que meter a pleno a esto a enseñar a votar de esta manera por lo menos obviamente estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires quizás me me unitaricé un poco no federalicé el asunto pero bueno si hablamos de federales están votando gobernadores ahora votan en Neuquén en Río Negro es otro cantar en la provincia de Buenos Aires si van a ir todos juntos pareciera un poco a disgusto que fuera así y también pareciera un poco a disgusto incluso el hecho de que hubiera paso por lo menos lo escuchaba a Axel el otro día con Rial que decía bueno esto es lo que dispuso el presidente la verdad nosotros fuimos a una reunión discutimos y después el presidente dijo que habrá paso así que habrá paso no lo veíamos creo que lo tenemos también en los audios para hoy eso para charlarlo acá y hacia allí vamos pero bueno es un poco el mensaje para los compañeros quizás de Capital y también de provincia porque quizás en provincia si bien va a ser una batalla dura será entre comillas más fácil el ir a votar entonces que los compañeros provincia en estas nos den una mano también también estaría realmente genial que así fuera y lo digo acá y lo digo en la editorial porque porque me preocupa porque sabemos que ellos tienen las cabezas todo el tiempo pensando en cómo sacarte ese medio paso de ventaja aunque sea en esto y nosotros no tenemos que dejar ni una uña de ventaja tenemos que estar por lo menos a la par y si no nosotros un paso adelante así que desde estos humildes micrófonos como siempre invitando a la unidad a la reflexión y a esta vez a trabajar en conjunto más allá de a quién votemos por esto por este objetivo por el objetivo de si se quiere poder llegar a ganar la ciudad ojalá es un es un sueño mojado como digo yo que tenemos hace muchísimos años y si no por lo menos que no nos quedemos a mitad de camino por quizás alguien que no supo cómo votar dijo no la verdad que me dio perdón la palabra que me dio paja me dio fiaca no la verdad no entendía nada y me fui agarré la boleta y voté solo para nación esas cosas nosotros vamos a tener que darle fuerte ¿por qué? porque del otro lado acuérdense que van a militar esa van a militar la confusión y el no votar ese no votar se viene en cualquier momento seguramente en junio o julio van a empezar a querer desanimarnos también con la idea de ir a votar quizás no es para vos que sos militante que sos compañero que estás acá en la rebelde que sabes que ir a votar es el mundial para nosotros los militantes como para los futboleros el mundial nuestro son las elecciones a presidente entonces es una de cada cuatro años y cada tanto salimos campeones entonces queremos campeonar y ojalá que se nos dé acá en la en la libertadores de la ciudad de Buenos Aires también aunque sea lleguemos a a la final en un lindo balotaje esto es Conjura Rebelde mi nombre es Felipe Ficina vamos a ir hasta las 17 horas junto a Giselle Muñoz Emiliano García Blaya que viene aunque el subte esté de paro dicen que está viniendo corriendo por los túneles subterráneos del Eternauta se acerca hacia la rebelde sí qué desea acá que vamos a ir ahí esperando esperando que ella vuelva sí, sí, sí el Eternauta Gracias.